El Conocer de Dios El Conocer de Dios El Conocer de Dios Mi elección eres tú Mi vocación eres tú Yo entro en el reino de luz El Conocer de Dios Tu divino poder me da vida plena Por tu voluntad Señor Compasión y piedad tendré Me hiciste participante en la naturaleza divina Grandiosas promesas tienes para mí Por medio de Cristo ya me cumplí Grandiosas promesas tienes para mí Por medio de Cristo ya me cumplí Quiero abundar en el fruto De conocerte Jesús Mi elección eres tú Mi vocación eres tú Yo entro en el reino de luz Añado a mi fe virtud Conocimiento y dominio propio Paciencia y piedad Afeto fraternal y amor Me hiciste participante en la naturaleza divina Grandiosas promesas tienes para mí Por medio de Cristo ya me cumplí Por medio de Cristo ya me cumplí Grandiosas promesas tienes para mí Por medio de Cristo ya me cumplí Quiero abundar en el fruto De conocerte Jesús Mi elección eres tú Mi vocación eres tú Yo entro en el reino de luz